un rato ya tuvieron práctico, ¿no es cierto? ya estuvieron con el ingeniero Moreira, ¿no es cierto? y demás nosotros vamos a seguir un poco recordando que es lo que vimos hasta ahora digamos como presentación la transformación de la energía eléctrica en algunas de sus características ¿no es cierto? esperen que hay uno la clase anterior habíamos visto todos o en general presentamos los semiconductores que en el mercado dijimos además de que hay una serie de semiconductores que siguen saliendo con sus características y formas de aplicación en definitiva lo que nosotros decíamos es que todos lo que pretenden ser es una llave es una llave en la cual uno puede tener control de conexión y desconexión o no digamos que hay algunas llaves en las cuales uno puede tener influencia es decir con un tercer terminal mandar a conducción o acorde o acorde idealmente dijimos de que bueno las distintas características óptimas de un semiconductor ideal ¿no es cierto? o de una llave ideal vimos los transistores los diodos que en los cuales uno no tiene un control de 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 conducción o mandarlo a on o a off digamos no tienen nosotros no tenemos control ni que para comienzar la conducción o que el mandarlo al corte bueno lo que vamos a ver ahora o charlar un rato es los rectificadores no controlados ¿por qué rectificador y por qué no controlado? digamos la rectificación es un proceso en el cual transformamos una energía eléctrica alterna ya habíamos definido lo que era alterna habitualmente sinusoidal que puede ser monofásica o polifásica dependiendo de la fuente de alimentación que tenga la transformamos en energía eléctrica de continuo con la característica de que al tener dos terminales uno siempre tiene una polaridad positiva con respecto al otro así definimos ¿no es cierto? el tema de tensión continua puede ser otra de las características es que sea constante que sea más o menos constante entonces dijimos de que se dividen en monofásicos y trifásicos trifásicos o polifásicos el año pasado nosotros ya vimos cuando vimos los los diodos presentamos los diodos rectificadores hicimos algunos ejemplos de fuentes de alimentación monofásica en este caso vamos a ver si comparto a ver si puedo compartir la la pantalla bueno ahí lo ven aparte de los pájaros de fondo si ingeniero se ve bien se ve bien vamos a tapar un poco los pájaros este es el apunte bueno indudablemente de que el tema lo pueden estudiar acá desde el apunte apoyados en el libro no es cierto en el tallit o en cualquiera esperen que sigan bueno bueno acá hay una breve introducción no es cierto de los rectificadores pero tomándolo como estructura porque en realidad lo que nosotros queremos es tener una fuente de alimentación o transformar la fuente de alimentación que nosotros tenemos de alterna en continua entonces tomado como bloque habitualmente lo que nosotros tenemos en a la entrada habitualmente puede o no estar un transformador digamos lo habitual es que esté porque la finalidad del transformador ustedes ya lo saben no es cierto las características o las ventajas que presenta un transformador es que una que aísla eléctricamente es importante porque la transferencia de ruidos y demás se se achica digamos las posibilidades otra no es cierto es adaptar los valores de tensión digamos si yo necesito elevar o bajar la tensión de alimentación que tengo de la fuente de alimentación de alterna tengo que poner un transformador no es cierto y otra digamos otra posibilidad nosotros que tenemos es que por la configuración que elegimos de el rectificador que nosotros vamos a utilizar necesite un transformador son las tres finalidades o funciones digamos por eso nosotros decíamos si no hace falta puede no estar pero si tengo que elevar o disminuir la tensión si lo tengo que poner si voy a utilizar alguno de las de las configuraciones no es cierto que tiene que tener un transformador si o si lo tengo que usar ¿me entiendes? en general está el transformador ¿no es cierto? entonces de alguna de estas la finalidad del transformador no es cierto y a aislar galvánicamente acomodar el valor de voltaje de salida y a adaptar o adecuar de alguna de las configuraciones nosotros habíamos visto acá hay una definición o clasificación de los tipos de rectificadores que hay es una clasificación formal ¿no es cierto? dice rectificadores tipo paralelo o de media onda ¿no es cierto? los rectificadores tipo paralelo doble y los rectificadores tipo serie o en puente cada uno tiene su característica ¿no es cierto? acá está definido en cuanto a Q fases porque no sabemos cuántas qué configuración vamos a tener habitualmente los rectificadores pueden ser monofásicos o polifásicos ya el año pasado vimos que en los monofásicos teníamos que podían ser de media onda o de onda completa ¿se acuerdan? el de media onda era un diodo en serie con la fuente de alimentación y la carga entonces las distintas configuraciones que vamos a tener va a depender de lo que nosotros querramos o la calidad que nosotros querramos de rectificador en el en esta página nosotros acá tenemos los tres tipos el rectificador polifásico de media onda tipo P esto es nosotros si ustedes pueden observar acá son los devanados del transformador que dependiendo de la cantidad de devanados es la cantidad de diodos que tiene porque tiene un diodo por devanado las Q fases están en estrella esta es la configuración estrella se acuerdan de que los transformadores podían estar en estrella o en triángulo que le llamamos habitualmente que en realidad son en estrella o en polígono porque puede ser la configuración no es triángulo cuando tenemos que es trifásico pero si puede ser hexafásico y entonces se llama polígono entonces tenemos en esta configuración de rectificador polifásico de media onda todos los de media onda tienen una cierta cantidad de fases que por ejemplo en el monofásico teníamos una sola fase el secundario del transformador era monofásico con una sola fase tiene tiene q secundario en serie con diodo es decir cada una de la de los secundarios tiene un solo diodo en serie en el monofásico si acuerdan ya lo vamos a ver tenía un solo diodo por por el devanado que tiene y la corriente en el secundario es unidireccional que significa y eso es lógico es unidireccional porque cada uno de los diodos bloquea la conducción en contrario a él se acuerdan los diodos conducen cuando el ánodo tiene mayor tensión que el cátodo entonces la única forma de circulación de corriente que tiene esta configuración es desde el nudo del centro de la estrella hacia alguna de las fases no puede haber circulación contraria porque los diodos lo bloquean estamos ya vamos a insistir con el monofásico la otra configuración es rectificador polifásico en puente con la fuente conectada en estrella digamos acá la configuración es la misma que antes el transformador el secundario del transformador es exactamente igual al anterior tenemos que es una estrella con un punto medio con un punto que están unidos todos los secundarios del transformador pero ahora lo que tenemos es que por cada una de las fases son dos diodos un diodo de ánodo a cátodo y el otro diodo de cátodo a ánodo eso nos permite digamos por supuesto la definición de q fases en estrella por eso tenemos el secundario conectado en estrella dependiendo de la cantidad de bobinados que normalmente pueden ser uno dos tres seis hasta dos q secundarios con dos dos q diodos es decir la definición es que tenemos dos diodos por fase y la corriente del secundario es bidireccional que es lógico porque ahora antes nosotros teníamos un solo diodo entonces la conducción era desde el centro de la estrella hacia afuera ahora como tenemos el otro diodo y ustedes ven que la tensión acá está dada el positivo digamos de la tensión de salida es los cátodos de todos los diodos todos los diodos los cátodos de los diodos están unidos y me generan el positivo y el ánodo de los diodos están unidos y me generan el negativo de la salida por supuesto que tienen características distintas y demás y otra de las configuraciones que podemos tener es el rectificador polispásico puente igual que el anterior pero ahora la diferencia es que el secundario está conectado en polígono es decir ya no tenemos un centro de estrella sino que está si fuese trifásico estaría conectado en triángulo llamamos triángulo pero es correcto generalizar y decir que está conectado en polígono ¿es cierto? la misma tiene Q fases del polígono es decir el polígono puede tener tres, seis o más fases tiene dos diodos como antes uno que sale es decir ánodo cátodo y el otro cátodo ánodo y otra cosa que es importante que ustedes ya lo conocen es que la submatoria de todas las tensiones internas al polígono es cero es lógico ¿no es cierto? si está equilibrado si las fases son todas iguales tienen que estar la sumatoria tiene que ser cero eso es en general digamos lo que hemos visto ¿no es cierto? es la definición de los tres tipos y con esto generalizamos todos los tipos de rectificación no controlada cabe aclarar digamos que no porque le llamamos no controlada y porque usa solamente diodos el diodo comienza a conducir cuando el ánodo es más positivo que el cátodo y deja de conducir cuando se invierte la polaridad no hay ninguna clase de control para mandarlo a conducción o corto las configuraciones son exactamente iguales siendo controladas y no controladas ya lo vamos a ver que la son controlados cuando usamos algún tipo de los tiritos en este caso es no controlado porque usamos diodos este es el circuito más elemental que tenemos el rectificador trifásico de media onda para hacer un paralel entre lo que ya vimos el año pasado nosotros tenemos en el monofásico nosotros teníamos esta configuración teníamos una una tensión de alimentación monofásica un transformador un diodo y la carga entonces si este punto estuviese conectado al extremo de la carga sería monofásico si tenemos este punto conectado a la carga sería bifásico y en este caso en la figura es trifásico de media onda es trifásico porque en el primario lo tenemos conectado en este caso ¿no es cierto? en triángulo en estrella las tres fases ¿no es cierto? están conectados en estrella y el secundario es trifásico también conectado en estrella el punto medio de los tres bobinados va a la resistencia o a la carga y tiene un solo diodo por fase en serie tenemos unidos todos los cátodos que van a uno de los extremos de la carga por supuesto la forma de trabajar de esto es exactamente como veíamos el año pasado el que va a conducir digamos de los diodos va a ser el que esté en las condiciones en las cuales su ánodo sea mayor a la tensión de los tres cátodos en ese momento va a empezar a conducir por ejemplo el diodo de uno y va a hacer una circulación de corriente en este sentido ¿no es cierto? si están en esas condiciones si el diodo de dos está su ánodo mayor que los otros dos va a conducir de dos y así sucesivamente si ustedes podemos ver las curvas características digamos esto es la tensión del secundario que es están son senoides desfasados 120 grados con un periodo T ¿no es cierto? y entonces la conducción esto es T sobre tres ¿no es cierto? por ejemplo el diodo uno va a empezar a conducir desde los 60 grados de este momento hasta los 120 grados hasta los 180 grados cada uno conduce 120 grados el otro va a conducir de 180 a 300 y así sucesivamente ¿me entienden? acá tenemos las zonas de funcionamiento de cada uno de los diodos para omega T entre pi sobre 6 y 5 pi sobre 6 B1 es la tensión mayor por lo tanto va a conducir D1 los otros dos van a estar bloqueados para omega T entre 5 pi sobre 6 y 9 pi sobre 6 va a conducir B2 va a ser la tensión mayor y va a conducir D2 y así sucesivamente para 9 pi sobre 6 y 13 pi sobre 6 va a conducir la mayor va a ser B3 y va a conducir D3 conducen uno por vez y la la forma de onda de la tensión en la carga va a ser siguiendo las crestas de las tres fases ¿entienden? esta va a ser la tensión en la carga la tensión y eso hay que aclarar el análisis de todos estos rectificadores que vamos a ver o de todas las configuraciones va a depender de qué tipo de carga tendrá si la carga es resistiva pura la tensión es exactamente igual salvo la un factor no cierto de que es la resistencia no cierto con la corriente es decir la tensión y la corriente van a tener la misma forma si la carga es resistiva pura si es muy inductiva no cierto si la carga es la inductancia tiende a infinito la corriente no va a variar ya lo vamos a ir viendo en un ejemplo más adelante pero las formas aquí están esta es la tensión en la carga lo que decíamos con las crestas no cierto y uno conduce de 60 a 180 el otro de 180 a 300 y el otro de 300 a 420 dependiendo de donde se tome estas son las corrientes por diodo o por fase si la resiste si la carga resistiva estamos entonces conduce de 0 a 60 y de 300 a 420 el diodo de 1 el diodo de 2 conduce pero cada uno conduce 120 grados ¿no es cierto? y entre los tres hacen todo el periodo las crestas acá tenemos las crestas en el periodo es una es un factor importante a tener en cuenta esto tenemos tres crestas en un periodo porque es un trifásico de media onda eso caracteriza y esta es la corriente en la carga ¿no es cierto? bueno esta es es sinusoidal parámetro de rendimiento que son una serie de parámetros que definen la calidad del rectificado es importante tenerlo en cuenta porque hacen digamos ustedes ya en el práctico lo van a ver más intensamente ¿no es cierto? pero hacen a la calidad del rectificado y se definen en estos rectificadores de no controlados como también en los controlados por ejemplo el número de fases Q es 3 es decir porque es un el transformador en su secundario es un trifásico ¿no es cierto? que está conectado en estrella ¿estamos? tiene que estar conectado en estrella no puede estar conectado en triángulo por este tipo de rectificador los rectificadores de media onda siempre tienen que estar conectados en estrella no pueden estar conectados en triángulo porque lo que nosotros tenemos que tener accesible es el punto medio estamos entonces Q es 3 una cifra de mérito que tiene porque digamos lo que nosotros las características que hacen a una tensión continua que no es muy constante pero si es continua ustedes ya lo vimos digamos es el valor medio en la carga es la tensión media en la carga que se calcula se acuerda como todo valor medio a través de esta integral es importante saber esto de que esta integral ustedes ya lo han visto en varias materias es 1 es 1 sobre t por la integral entre 0 y t de b cresta o b máximo en función de t diferencial de t si ustedes hacen el cálculo s pueden llegar a la conclusión que el valor medio en la carga en la carga es 0 82 6 del valor cresta del valor máximo el el periodo t es 2 pi ¿no es cierto? y la en el cálculo de la de la integraleza lo que nosotros tenemos que integrar es esto es decir esta forma de onda que es la forma de onda en la carga entonces la integral sería 1 sobre t que t es 180 menos 60 es 120 entonces sería 1 sobre 2 pi sobre 3 por la integral entre y sobre el la acá lo tenemos la la el periodo de conducción entre pi sobre 6 y 5 pi sobre 6 de b cresta por el seno de omega t el seno o el coseno digamos si utiliza el c bueno ustedes ya saben lo que es calcular el valor medio de una tensión ¿no es cierto? pero el periodo la conducción ¿no es cierto? se repite entre 2 pi sobre 3 es decir cada 120 grados por eso el cálculo de esto es en el periodo de que es 2 pi sobre t si ustedes calculan llegan a la conclusión que el valor medio de la tensión en la carga es un 82% del valor cresta el valor eficaz bueno ustedes lo saben calcular el BRMS considerando de que sea senoidal pura ¿no es cierto? es la raíz cuadrada de 1 sobre t por la integral entre 0 y t del B cresta en función de t al cuadrado diferencial de t esto es el 84% acuérdense que el valor eficaz la definición de valor eficaz digamos es la que produce el mismo valor calórico ¿no es cierto? que una tensión continua se calcula la potencia de salida de continua ¿no es cierto? la potencia media o potencia activa y además la potencia aparente y la eficiencia o rendimiento el rendimiento es esto es un parámetro muy importante porque nos da la relación entre la potencia de continua que tenemos en la carga a la potencia aparente o a la que se podría conseguir es un 96,77% y si ustedes calculan los rendimientos de los monofásicos están muy por debajo el valor el valor eficaz de las componentes de corriente alterna se calcula de esta forma el factor de forma que es la relación entre el valor eficaz en el secundario sobre el valor de continua el factor de rizado o de ripple no es cierto el factor de utilización del secundario este es importante también porque nos da la relación de cuánto estamos utilizando el transformador porque es la potencia digamos de la potencia que es capaz de dar el transformador cuánto estamos usando en la carga como ven es bastante bajo es 0.64 un 64% un 66% digamos de la potencia que es capaz de dar el transformador eso es una cuestión es a tener todos estos factores son importantes para utilizar estamos para que después si la si la carga es inductiva pura nosotros dijimos de que va a ser que va a ser continua la corriente este es otro de los circuitos rectificador trifásico doble de media onda se llama rectificador trifásico doble o hexafásico es el transformador un transformador bastante especial no es cierto porque los bobinados están por supuesto en tres barras no es cierto y el bobinado uno por ejemplo está en contrafase con el cuatro el dos está en contrafase con el cinco es decir están montados en el mismo macolumna formando un rectificador hexafásico un transformador hexafásico por supuesto que tiene como ven un diodo por cada una de las fases todos los tres ánodos en realidad no los ánodos los cátodos están todos unidos los seis cátodos están unidos y hacen el positivo de la fuente de continua y el negativo es el neutro es el punto de la estrella el centro de la estrella en este caso la estrella hexafásica antes teníamos queratrifásica por supuesto que las las formas de onda se complican porque están desfasadas 30 grados una con respecto a la otra ¿no es cierto? la conducción es menor el ripple es menor la cantidad de crestas que tenemos en un periodo si ustedes tienen el periodo TF si ustedes cuentan las crestas esta una mitad con esta mitad hacen uno entonces uno dos tres cuatro cinco seis crestas la al tener más crestas el ripple va a ser menor las componentes de por serie de furrier ¿no es cierto? va a ser más elevadas ¿no es cierto? y demás porque mejora indudablemente el tipo de rectificado ¿no ves que acá están las las características tenemos seis pulsos antes teníamos tres la frecuencia de la primera armónica es seis por la frecuencia es decir la primera armónica recién está en los 300 hertz está bien alejada en cambio antes estaban eran tres por lo tanto en 150 hertz ¿por qué es importante esto? es porque si yo necesito poner un filtro después el filtro ese va a tener que cortar las frecuencias por arriba de 300 hertz y no por arriba de 150 hertz es decir la 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 capacidad de filtrado es mucho mejor o es más fácil filtrar el factor de rizado el ripple miren que bajo que es el ripple el factor de forma y la razón de rectificación es casi una es decir toda la la energía digamos no ven si tienen casi toda la energía que es capaz de dar el transformador se aplica en la carga eso es muy importante por supuesto eso ¿qué significa? que tenemos un transformador mucho más complejo más caro y demás ¿cierto? porque antes eran tres fases ahora son seis fases la construcción es totalmente distinta en cuanto a los rectificadores también antes teníamos tres diodos ahora tenemos seis diodos entonces se complica pero la cantidad los beneficios son importantes esos los dos estos son rectificadores de media onda son rectificadores polifásicos de media onda ¿se acuerdan? negra como los teníamos rectificador monofásico de media onda acá tenemos rectificador trifásico de media onda y rectificador hexafásico de media onda ¿estamos? eso es en cuanto a los rectificadores y vuelvo a decir tiene un solo diodo por fase ¿entienden todos los que me están oyendo? el que no entienda o levanta la mano o pegue el grito ¿no es cierto? si lo estamos siguiendo ¿se entiende? ¿se entiende profe? si bien esperen que se en el caso que estamos viendo ahora el rectificador trifásico en puente este es digamos el rectificador porque vamos a transformar la energía ¿no ven? del primario este tiene este primario está en triángulo ¿no es cierto? la energía que tenemos en el primario la vamos a transformar en una tensión continua y vuelvo a decir continua que no significa que sea constante yo idealmente quiero que sea constante cuanto más eh cuanto más eh bobinado tenga mi transformador el secundario más cerca de ser constante porque el ripple va a ser menos los rectificadores fuente complican esto ¿por qué? para conseguir que sea más constante la tensión en la cara estamos estos van a conducir digamos ¿se acuerdan? antes antes el diodo que conducía en el en el en el de media onda conducía el diodo un solo diodo y conducía la tensión desde el neutro vuelvo para atrás por ejemplo esta la tensión que hace circular el diodo es esta tensión ¿entienden? esta cresta ¿desde dónde se mide esta cresta? del eje de abscisas ¿por qué es el eje de abscisas? y porque la tensión del del punto medio de los bobinados es esta tensión la del eje de abscisas que es cero por lo tanto yo mido la tensión desde el eje de abscisas hasta la 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 cresta suponiendo si fuera 220 vol eficaces la forma de onda de tensión esta la tensión cresta sería desde la abscisa hasta la cresta máxima 311 ¿no es cierto? eso es un valor que lo tenemos presente entonces esa es la tensión que aplica y que hace conducir a cada uno de los diodos individualmente y conduce desde este punto desde los 30 hasta los 90 o pi sobre 3 es el periodo de conducción se acuerdan antes era 2pi sobre t ahora es pi sobre 3 entonces volviendo al que nosotros estamos viendo que es el rectificador trifásico puente acá va a conducir no un diodo sino dos diodos y ¿quiénes son los que van a conducir? los cuyas tensiones tenga la tensión máxima en uno de los extremos y la mínima o negativa en el otro extremo por ejemplo no ven acá tenemos la tensión B sub C N esta es la tensión de fase pero la que va a hacer conducir va a ser la tensión de línea es decir la tensión de línea si yo tomo esta fase y esta otra es decir B sub C N y B A N la tensión de línea va a ser B sub C A digamos las extremas del triángulo ya no va a ser la tensión de fase sino va a ser la tensión de línea entonces por ejemplo si la tensión B sub A N es la mayor es decir el punto A es el de mayor tensión la conducción y C es el de menor tensión en ese momento la conducción va a ser entre B sub A N es decir el arrollamiento este A el diodo D1 va a conducir a través digamos ánodo cátodo va a conducir a través de la resistencia de carga y va a volver por el diodo D2 la conducción hacia el punto C ¿me entienden? es una tensión de línea y no de fase por eso tenemos mejor aprovechamiento del transformador y demás si ustedes acá ven las características ustedes pueden ver que esto es la tensión B sub C B es una tensión de línea B sub AB es otra tensión de línea y B sub AC es otra tensión de línea son las tres tensiones de línea que hacen que la conducción no ve que dice es raíz de 3 de B máximo ¿no es cierto? esta es la conducción esta es la tensión de línea medida del eje de abscisas hacia la cresta tensión de línea estamos no la tensión de fase eso es importante tenerlo en cuenta y ustedes ven las corrientes de línea tienen esta forma corrientes de línea corriente IA corriente y D y así sucesivamente son tensiones de línea y no ve que acá está especificado ¿no es cierto? la secuencia de conducción para los diodos conducen de a dos de uno de dos de tres de dos de tres de cuatro de cinco de seis y de uno de seis estamos si ustedes se fijan cada una de las conducciones que conducen cada dos diodos ¿no es cierto? acá conduce uno de los diodos este diodo con este diodo en este momento ¿me entienden? entonces si lo vemos en el gráfico va a conducir de uno de dos después cambia a de tres de dos después cambia de tres de cuatro después cambia de cuatro de cinco después de cinco de seis y así sucesivamente de a dos diodos conduce con la tensión de línea ¿estamos? la tensión entre CA entre AB y entre BC tensión de línea al conducir los dos diodos va a ser más 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 continua digamos la lógico no solamente va a ser más continua si ustedes en este gráfico no está si ustedes grafican las tensiones de fase digamos o la tensión de línea el ripple va a ser menor ¿no es cierto? porque las crestas vamos a tener seis crestas en vez de tres crestas y la potencia ustedes acuérdense siempre yo insisto porque es importante el concepto la potencia transmitida a la carga o en cualquiera o a la carga o en lo que sea ¿no es cierto? siempre es proporcional a la superficie que está debajo de la curva y el eje de abscisas ¿me entienden? entonces acá también se va a transmitir no solamente el ripple digamos mejora mejora sustancialmente con respecto a por ejemplo un trifásico de media onda ustedes se acuerdan tiene tres pulsos por periodo este tiene seis pulsos por periodo por lo tanto la ondulación es mucho menor y la potencia antes se acuerdan que hablábamos de tensión de fase ahora estamos trabajando tensión de línea por lo tanto la energía aportada es mucho mayor por eso si ustedes ven las características o las cuestiones de mérito que tiene este esta configuración no es cierto es mucho mejor acá pueden ver las tensiones no es cierto las definiciones que tenemos la de fase B sub A N es B máximo por el seno de omega T B sub B N están de fase a 120 grados ¿no ves? es todo de definición y B sub C N estas son las tensiones de fase en cambio las tensiones de línea son raíz de 3 B máximo es decir es raíz de 3 veces más grande que lo que teníamos antes y tenemos un desfasaje ¿no es cierto? y la definición es esta si ustedes ven el voltaje promedio de salida es 1,65 del valor de cresta el voltaje eficaz aumenta el factor de forma casi es 1 fíjense es 1,001 el factor de rizado es solamente el 4% antes era mucho mayor y el rendimiento es casi 1 como ven digamos tiene una serie de ventajas el rectificador de onda completa que el rectificador de media onda si ustedes comparan estos valores ustedes en el práctico ya lo van a ir haciendo hay tablas en el libro si ustedes se quieren fijar hay tablas en la cual especifica cada uno de estos factores de mérito que hacen a la elección del sistema de rectificación que vamos a usar por supuesto que como verán digamos el el circuito es mucho más complicado no así el transformador el transformador es el mismo que en el caso anterior pero acá tenemos 6 diodos como ejemplo los alternadores de los autos una que son alternadores ¿por qué? porque generan tensión alterna ¿no es cierto? y otra tienen este sistema de rectificación es un rectificador de onda completa ¿no es cierto? trifásica de onda completa ¿no es cierto? tienen tres diodos conectados sus cátodos unidos y los tres otros tres diodos son sus ánodos unidos que hacen a la la aplicación de la tensión positiva o negativa en la resistencia estamos es el indudablemente el sistema que uno trata de o se tiende a utilizar el rectificador de onda completa ¿estamos? bueno ¿qué nos queda? las definiciones que decíamos el factor miren el factor de utilización del transformador es casi uno digamos que toda la la energía que es capaz de dar el transformador la suministra a la carga antes era el sesenta y pico por ciento ahora es el noventa y cinco por ciento es decir que lo estamos utilizando bien al transformador esto es el rectificador trifásico en puente con carga RL esta es la complicación que yo les decía cuando tenemos hasta ahora estaba todo muy lindo si la carga es resistiva pura si la carga es resistiva pura la corriente circula en el mismo momento que la tensión en fase y demás ¿no es cierto? entonces estaba todo lindo indudablemente que no es lo habitual hay algunas configuraciones que sí por ejemplo un horno a resistencia o algo parecido en cuanto a los voltajes es lo mismo que antes porque no hay diferencia de la el que tenga ¿no es cierto? la carga que sea resistiva pura o que sea una RL digamos en este caso estamos analizando cargas RL cuando la carga es RL la corriente de carga es cero se puede determinar partiendo de esta ecuación ¿se acuerdan que era la ecuación diferencial? que es esta es la tensión que produce la bobina no que produce digamos la caída de tensión en la bobina esta es la caída de tensión en la resistencia R por y cero E es una tensión que puede ser o considerar que podemos tener una batería entonces sería esa E porque esta es la ecuación más general o puede ser una fuerza contraelectromotriz de algún motor ¿no es cierto? entonces esta es E lo más habitual es una carga una batería esto es igual a raíz de 2 por B sub a B que es la tensión el valor cresta de la tensión por el seno de omega ustedes ya saben porque son buenos matemáticos como se la solución de esa ecuación diferencial digamos yo no me voy a meter en ecuaciones diferenciales pero si ustedes tienen que saber que las soluciones de este tipo que también no es nada del otro mundo que es tiene una corriente que tiene una parte que es senoidal y una parte que es exponencial y otra parte que es constante esta es la parte que produce la tensión continua esta es la parte que produce en realidad son estas dos ¿no es cierto? porque acá está definido que es Z ¿se acuerdan? Z es la raíz cuadrada de R al cuadrado más omega L al cuadrado y el ángulo tita es la tangente a la menos uno de omega L sobre R lo que hay que conseguir acá es A1 ¿se acuerdan? esto lo deben haber visto varias veces o si no lo van a ver operando se calcula A1 eso es en cuanto a cuando la RL cuando la inductancia no es muy elevada hay casos en que la inductancia es muy elevada entonces la podemos considerar que L es infinita entonces ahí se simplifica todo esto esta ustedes lo tienen que saber es la forma de buscar la respuesta o el funcionamiento cuando la carga es RL en realidad las cargas habituales ¿cuáles son? o son resistivas o son RL ¿no es cierto? que es este caso si es muy inductiva las corrientes son constantes ya no son senoidales porque L sería infinito ¿no es cierto? entonces las corrientes son constantes y otra de las cargas que nosotros lo vimos el año pasado es si la carga tiene un capacitor un filtro ¿se acuerdan de que se cargaba el capacitor y se descarga el capacitor eso ya lo van a ver en el práctico digamos siempre es más fácil en el libro también está nosotros no los tomamos digamos no lo tenemos expuesto acá pero aquí está el gráfico y como se calculaba cuando tenemos la carga que habitualmente es RL o IE con una tensión continua otro de los rectificadores es el hexafásico puente como ven las cosas se pueden complicar siempre se pueden complicar un poco más y en este caso son 12 diodos con 6 devanados y este es el circuito como ven digamos tenemos un transformador bastante particular en el cual tenemos que están acoplados por ejemplo el primario este primario está acoplado con B1 y B4 este otro contrafásico B1 y B4 como traemos claro digamos tenemos un hexafásico y la configuración puente se repite digamos eso es otra cosa como les dije originariamente digamos voy a volver atrás disculpen pero quería hacerles notar esto como una ayuda a memoria digamos nosotros dijimos no sé si me puede explicar bien el monofásico de media onda este ustedes ven el puntero ¿no es cierto? creo que lo ven ¿no es cierto? ¿sí? sí ingeniero se ve bueno este punto está conectado directamente acá y todo lo otro desaparece ¿no es cierto? ese es el monofásico de media onda los otros es acoplarle módulos de la misma forma el bifásico es tomar dos de estos acoplados y este punto ponerlo acá el trifásico son tres ¿no ves que hay tres módulos monofásicos monofásicos de media onda ¿no ven? están los tres módulos en el hexafásico era lo mismo nada más que utiliza seis módulos de eso ¿me entienden? es decir eso es en cuanto a los de media onda ¿no ves que en este caso tenemos ya vamos a llegar en este caso tenemos seis módulos es decir este punto por ejemplo b1 parte de este punto ¿no es cierto? este es uno de los módulos este es el otro de los módulos y así sucesivamente tiene seis módulos monofásicos de media onda ¿me entienden? es decir tiene seis conectados el otro el trifásico tenía tres el monofásico tiene uno solo el bifásico tiene dos el trifásico tiene tres módulos el hexafásico tiene seis módulos monofásicos de media onda es para que ustedes lo tengan presente cuando vamos a los puentes sucede exactamente lo mismo en este rectificador puente ¿se acuerdan que nosotros teníamos en el monofásico con punto medio el rectificador monofásico de onda completa con punto medio era un transformador como es este nada más que este tiene tres fases el otro tenía dos porque digamos un transformador con punto medio se le puede tomar como si fuera un bifásico como si tuviera dos fases no es cierto pero la estructura del puente siempre es la misma están todos los cátodos conectados que son el positivo y todos los ánodos conectados que son el negativo ¿estamos? esta estructura se da en el trifásico puente en el que estábamos viendo recién en el hexafásico puente se da de la misma forma digamos que hay dos configuraciones que ustedes este es el trifásico puente ¿no ve? y acá tienen el hexafásico que son seis diodos conectados los cátodos comunes que son el positivo de la fuente de alimentación es decir lo que va a la carga y los ánodos seis ánodos conectados que son el negativo por supuesto cada una cada bobinado de hexafásico tiene colgado si ustedes ve uno por ejemplo siguen el cable este tiene colgado dos diodos uno que es el ánodo y el otro el cátodo ¿entienden? entonces la estructura se repite sea la configuración que sea y por último es el rectificador tipo S que dijimos que en este caso sí o sí tiene que ser rectificador de onda completa no puede ser de media onda porque en esta configuración que el que el secundario está en delta o en triángulo o en polígono digamos lo más general es decir que está en polígono el triángulo es un polígono y delta se dice por la por la letra griega digamos en definitiva si lo hacemos de que sea más general el secundario está en polígono el rectificador en sí es igual que el anterior es un rectificador de onda completa no puede ser de onda de media onda porque no tiene neutro accesible ¿me entienden? es decir de este transformador salen tres cables no salen cuatro ¿estamos? el cuarto cable que sale es el punto medio del triángulo de de la estrella en este caso no tenemos el cuarto terminal por lo tanto la única configuración que podemos tener es rectificador de onda completa ahora bien ya habíamos dicho que la suma de las tensiones dentro del triángulo o dentro del polígono es cero ¿no es cierto? tiene que ser cero porque en cada uno de los instantes ustedes acuérdense de transformadores no sé si hace mucho que no lo han visto o no pero son estas tensiones tita 1 tita 2 y tita 3 varían en el tiempo pero la suma de los tres vectores es siempre cero ¿no es cierto? y acá ustedes pueden ver en esta representación que tenemos las tres fases ¿no es cierto? esta es una tita 1 tita 2 y tita 3 en cada uno de estos tiempos digamos por ejemplo en este caso esta tensión la suma de esta tensión menos estas dos tensión es decir la suma pero en este caso estas dos son negativas da cero siempre la suma en cada uno de los instantes es cero ahora bien ¿cuál va a conducir el más positivo en este caso por ejemplo en este punto va a conducir tita 1 es decir va a ser el más positivo ¿no es cierto? entonces el que va a conducir va a ser de 1 y el más negativo la suma de los dos negativos es decir es en este caso digamos que en el t cero que es el análisis se hace el análisis en este punto tenemos que es E1 y E2 y E3 es decir esta tensión E2 es la suma de E3 y E1 en cada instante va a ser el que conduzca por ejemplo en el T0 E1 E0 E3 E0 E1 es mayor que 0 E3 es mayor que 0 y E2 es negativo entonces conduce el potencial 2 y el menor potencial es 1 menor potencial porque es negativo entonces en este caso si decimos que E2 es el más positivo este nudo ¿no es cierto? es el más positivo va a conducir de 2 y va a volver ¿no es cierto? a través de la carga por E1 que es D1' ¿no es cierto? en definitiva la tensión aplicada por supuesto en la tensión de línea no hay otra tensión ¿me entienden? la única tensión que se aplica es la tensión de línea porque de fase no hay este es el trifásico de onda completa con el secundario en triángulo profe ahí es cuando deja de conducir D2 y empieza a conducir D3 claro sigue volviendo por D1' en un momento sí hasta que se invierte la polaridad es un juego hay que hacer el análisis en cada uno de los puntos si querés más complicado el otro que se puede complicar más y este es el que es un polígono es un hexafásico pero sirve exactamente exactamente lo mismo no es cierto que la suma de todas las tensiones instantáneas es cero no es cierto y va a conducir el diodo cuyo nudo sea el más elevado de tensión uno de los dios de los nudos y el otro normalmente es 2 5 3 y 6 4 y 1 5 y 2 6 y 3 ¿me entienden? 1 y 4 y así va girando ¿no es cierto? la tensión acá ustedes se pueden fijar cuáles son los diodos que van conduciendo de 4 y de 1 de 5 y de 2 de 6 y de 3 de 1 y de 4 y así sucesivamente ¿me entienden? por supuesto tiene una serie de ventajas porque no de vicio sobre todo digamos que hay consideraciones bueno hay terminar yo